¡Segó la prensa! 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 ¡Gracias! 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 La flota está parada y la preocupación de nosotros que cada vez que han ido a la negociación del Consejo de Salarios han ido en una posición intransigente, esto sube y demás sin dar prácticamente un ápice en la solución del tema. La preocupación de nosotros también, por dos lados, no sabemos hasta cuándo el gobierno va a tolerar que los empresarios de la pesca, los mismos que se beneficiaron durante la dictadura, los gobiernos neoliberales, en un gobierno progresista, también aún hoy, le siga manteniendo esa posición. Nos preocupa muchísimo el sector, nos preocupa de mil y cinco trabajadores, nos preocupa la fuente laboral, las condiciones de trabajo que estamos laburando, todo eso nos preocupa mucho y bueno, tenemos refugio a esa posición. ¡Gracias!